El presidente de Polonia, Andrzej Duda, llegó hoy a la capital de Kazajistán, Astana, donde se reunió con su homólogo kazajo, Nursultan Nazarbayev, para discutir las perspectivas de cooperación con el país centroasiático. Nazarbayev dijo durante una reunión con Duda en el Palacio Presidencial a Korda que su país es la cabeza de puente fiable para que Polonia entre en los mercados de Asia Central. El mandatario kazajo señaló que el clima de inversión de Kazajistán fue reconocido como el más favorable y recordó la apertura del Centro Financiero Internacional Astana, que comenzará su funcionamiento tras la clausura de la Expo 2017. Nazarbayev dijo que muchas instituciones financieras internacionales han aceptado trabajar en este centro e invitó a Polonia a considerar a Kazajistán como un socio clave en la región. Ambos mandatarios han participado además en el foro empresarial Kazajo Polaco. En adición, se han firmado varios acuerdos de cooperación económica y de tecnología verde entre los países.